No hay problemas, hay solución Tengo mi salud mental Y mi alimento espiritual Este programa va aumentando Mi desarrollo personal A tu salud Aumentar Aquí estamos de regreso, mija, aquí vamos a tener Media hora tú y yo De esa como tú me la das, cómoda como Te vas a acomodarme Acómodate aquí en el balcón Mira, primero antes de hablar de oferta Yo quiero que tú me digas ¿Qué tiempo ya tienes tú En el negocio de la estética Y cómo te involucraste en ello? Antes de darte esa respuesta Me quedó en mi cabecita Una imagen de Lo que hace mi padre Y algunas de sus hermanas todos los domingos Dijiste Cuando mandaste a pausa Que a las madres tenemos que amarlas Y quererlas todos los días Y mi papá junto con sus hermanas Y hermanos Todos los domingos Están el día Completico Después de la iglesia En la casa de mi abuela Ah, sí Eso es muy lindo Yo no voy todos los domingos Pero cada vez que puedo Le hago la visita a la abuela Porque es increíble Cómo es que mi abuela A sus noventa y tantos años Ella es Se puede decir la única en la familia Que no se le olvida mi nombre Mía Mía Y ella No como mi mamá Mi papá Pero ella sí Mi abuela sí Que respete ese nombre Copien y respeten De la abuela De la madera Pero yo te veo a ti Yo te veo a ti también Que tú los domingos Estás con tu hermano Tú compartes también Todos los domingos Yo voy a la casa de mi hermana Y me pongo a cocinar Ya estoy cada vez mejorando Más y más y más Las comidas me salen En los platos La voy a invitar un día Doctora Exquisitos Y Sí, me gusta Qué lindo No, de verdad Mira No me voy a llenar de tristeza Cuando lo digo Porque estoy hablando ya Mi papá murió hace 33 años Mi mamá ¿Cuánto Joan Hace que mami murió? 16 años Cama murió ¿Hace cuánto? 14 años O sea que Yo no me siento huelfanita Porque yo tengo Una red de apoyo muy grande Especialmente con mi familia Pero la verdad Que yo tengo una memoria Tan linda Del tiempo en mi casa De mi mamá y mi papá La casa de mi papá Y de mi mamá Era la casa del pueblo Es una mesa grande Y comíamos todos los domingos Mías Todos los domingos Estábamos en casa De papi y mami Y en la semana Íbamos también de vez en cuando Cuando mi papá murió Entonces ya yo Que vivía de este lado Cruzaba a la zona oriental A Lucerna Y estaba dos días Por la mañana Y me enseñaba con mi mamá Todos las semanas Entonces Mía Al final Esa honra y ese amor Es lo que realmente Le queda a uno Es cierto Por eso me encanta Cuando estoy contigo Y ya he estado En varias ocasiones Cuando tú estás hablando Del día de las madres De las ofertas Y todo eso Por la importancia Que tiene esta fecha Que a veces Sí Que hacen negocio No importa Es un momento Es un momento Que es bueno Que nosotros honremos Así que Háblame de tus inicios Bueno te comento Yo Estuve Una vida O tuve Una vida Como muy Alocada Como muy Inestable A mis Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Años Porque fue El momento En el cual Supuestamente Salí del clóset No salí Yo siempre estuve Fuera del clóset Mi mamá Le dio la gana De enterarse tarde Entonces Ahí hubo conflictos Cosas que ella sabía Porque a uno Se le nota Desde chiquitica Lo que es Hay cosas que uno ve Que uno no entiende Mía Sí mi amor Pero ella lo sabía Entonces cuando ella Se entera de mala manera Le dio un ataque Porque mi madre Es muy dramática Todavía hoy en día Entonces Ahí fue Una etapa Muy inestable Para mí En la cual Tuve que irme Con una A vivir Con una tía mía Entonces Esa tía Que vivía Ustedes estaban Hablando de las chuchis Cuando se daban Monte Culebra Entonces ella vivía Precisamente Las abiertas Pastoriza Con Casi de esquinas Chuchis Justamente donde Está Plaza de las Américas Hay un edificio Viejo Que se llama Piantini Plaza En ese edificio Era que ella vivía Y me tocó Irme para allá Como por tres años Porque mi casa Me iban a matar A pelas Entonces Ahí yo no sabía Qué hacer con mi vida Yo no sabía Si seguir estudiando Si dejar los estudios Si dedicarme a otra cosa De por sí me puse a hacer Show de esa bestia Ya tú sabes En esa época El círculo En el cual yo me refugié Lamentablemente Fue en el círculo De los amigos Que frecuentaban discotecas Y que con todo y eso Nunca me gustó Ni la bebida Ni fumar Con todo Que yo estaba metiendo En una discoteca Bailando Me encantó Si me gustaba bailar Me encantaba bailar Y el Fenecido Recientemente Vítico Herarte Montaba unos shows Espectaculares Y uno Que ya yo tenía Mi base De bailarina Porque yo empecé A estudiar bailar A los ocho años Entonces en esa época Todavía estaba metida En esa época Yo estaba En el ballet De Clarellena Ramírez Aquella Independencia Y conocí a Chachita Conocí a Stalin Conocí a una serie De chicos Que también bailaban Y nos involucramos Y entonces me enfoqué En eso Sin ganar un peso Porque nos explotaban No nos pagaban nada Hasta que Se me da la oportunidad De conocer a una persona Que estaba incursionando O trabajaba en el mundo De la estética Esta persona No vivía aquí Vivía en Estados Unidos Y me dice Un día Que la acompañe Y que la ayude A hacer varias cositas Y así yo fui Y entonces Me gustó lo que vi ¿Qué edad tenías ya? 19 Por ahí 19 Entonces me gustó lo que vi Yo iba sin que me pagara Ya después Cuando ella vio Que estaba cogiendo Como algún tipo de destreza Yo trabajaba Por muchos años Con mi papá En la farmacia También Yo venía con mis conocimientos De medicina Imagínate En la época Que me abuelo Tenía la farmacia En esa época Se hacían los medicamentos En la farmacia Luego con mi papá Mi papá Inyectaba en la farmacia Es decir No aprendía muchas cosas En la farmacia Y eso te sirve a ti Para tu profesión De base Exactamente Y ya yo tenía en la mente Estudiar Que supuestamente medicina Ya luego De por sí Tengo una hermana Que es médico También por lo mismo Y otra que es Joana Cepeda Que estudió farmacia Entonces Entonces ¿Qué pasa? Cuando ya me está gustando Lo que hacía esta chica Que ella hacía Procedimientos estéticos Labios Aumentos de glúteos En esa época Se hacía con silicona líquida Imagínate Entonces Ella empezó a utilizarme Como su asistente Y sorprendiendo Y yo bien Obviamente Entonces De luego Ella me dice Que Porque yo no voy a Nueva York Y también allá Porque ella lo hacía En Estados Unidos Ella venía aquí Esporádicamente Entonces Empezó a ir a Estados Unidos Y allá yo la ayudaba De por sí Ella compraba las cosas En Sudamérica En Ecuador En Brasil Y cuando ella se veía Muy atropellada Por el tiempo Porque era famosa En esa época Entonces ella me mandaba A mí A buscar Esa silicona Bueno El caso es que todo se fue dando Y yo duré años Como aprendiz Años Viendo Y años Y al juego Ella explotándome Porque cuando ella Se dio cuenta De que yo podía hacer El trabajo Entonces Ella me pagaba 150 dólares semanales Para yo hacerlo todo Pero fíjate Fíjate cómo es Tú dices así Explotándote Pero a la larga A la larga Te mostró dónde compraba Te enseñó una profesión Te llevó a Estados Unidos O sea Te incentivó Y por eso Mía A los que aman A los que aman A los que aman Bueno Te comento que En Estados Unidos Conozco a una colombiana Que me Le propone a ella No me lo propone a mí Y la Colombia Le dice Me recuerdo Que estábamos Ahí organizando algo Cuando ella le dice Mira Yo tengo una clínica En Cali Mi clínica Es la mejor De la zona De la ciudad Y me gustaría Que tú Vayas Y estos trabajos Lo hiciéramos allá Y la chica Gallina y miedosa Viene y dice Porque ahí fue que Terminamos la amistad Viene y dice Ok Yo te la voy a mandar a ella Y tú me mandas Es decir Yo iba a ir a trabajar Y había que mandar el dinero a ella Y yo Pero que te veje la cebolla El caso es que la colombiana Al escuchar eso Me dice En una oportunidad Pero en vez de Que vaya ella Ella te va a mandar a ti Ves tú Y tú y yo Podemos hacer negocios Yo lo pensé mucho Y como dos o tres meses después Ella insistía Yo le digo Que voy a ir un fin de semana Entonces Que se convirtió en En años Viajando a Colombia Haciendo negocios con ella Y otra cosa Con ella yo también También fue una persona Muy explotadora Porque yo terminé Con la espalda de vuelta Nada Yo me ponía hasta 10 pacientes Un día 10 clientes un día Eso me desbarataba Pero que pasa Con ella yo también aprendí Porque allá en Colombia Ella Me inscribía En cursos de estética Donde íbamos las dos Y ahí uno se perfeccionaba Ahí fue que yo aprendí Lo de la toxina botulínica Y los de la mesoterapia Y un montón de procedimientos Que yo en esa época No sabía Yo solamente sabía Rellenar labios Y eso No estéticamente Porque en esa época Se rellenaban los labios Y te dejaban Las dejábamos todas iguales La misma boca a todo el mundo O los mismos pómulos A todo el mundo Ya no Hoy en la actualidad Ya Se implementan Una serie de medidas Para que tú Hagas estos trabajos Sin alterar La fisionomía De la persona Que ese ambiente Se ve rejuvenecida Pero no se ve muy alterada No, porque antes Tú hacías todo esto Y todas nos parecíamos Sí, así es Ya no Ya tú puedes hacer Este tipo de trabajo Y dejándole Estas pasiones originales A las personas Pero todo ha cambiado Y todo ha evolucionado Entonces Ya luego que todo eso pasó Que un montón de cosas Que ya hay que hacer Otro programa Para contar mis vivencias No, la vamos a hacer Aquí en el país Luego de una mala experiencia Porque esa misma persona Después que ella también Logró tener una clientela Muy grande Me amenazó Para que yo no volviera a Colombia Oye, cómo son las cosas de la vida Quizás porque la gente Te buscaba a ti Quizás Entonces Surgieron una serie de situaciones En las cuales mi vida Estaba en peligro Porque ella me amenazó de muerte Entonces Ahí Hablo con mi tía Que siempre tengo que agradecerle Siempre Mi tía Juana Cepeda El barato de mi padre Ella trabajaba Con Don Luis Inchausti Don Luis Inchausti Tenía aquí Aún tiene una clínica Pero la tiene En Se me olvidó El sector este Que queda por allá Por la John F. Kennedy No importa Por los prados Ellos lo tienen Los prados ahora Pero antes Tenía una clínica de estética En Piantini En la Lope de Vega Casi esquina Rafael Augusto Sánchez ¿Qué pasa? Le digo Tía Póngame a hablar Con su Jefe Para ver si le Interesa Que yo lleve A su clínica Los conocimientos adquiridos En esa época Aquí nadie hacía eso Nadie Entonces yo voy Voy con todos Con copia de todos Mis títulos Que había hecho en Colombia Preparada Es decir Recursos que había hecho en Colombia Entonces Porque eso sí El señor Súper exigente Él dijo Aquí nadie trabaja Si no está capacitado Yo llevé todos Mis certificados Él Vio todo Y le encantó Y le encantó La idea Y yo empiezo A trabajar con él En Renacen Spa Ahí es que yo empiezo A brindar mis servicios Entonces Renacen Spa Se anunciaba Se promocionaba En diferentes programas De televisión Y la cara De la publicidad De la publicidad De la clínica Era mi tía Mi tía Una mujer bella Hermosa Muy ecuánime Ella era muy Fluida Ella era muy Tenía una locución Mi amor Que a cualquiera Le encantaba Entonces Ella Me dice un día Mía Me voy de viaje Tengo que ir Hasta el programa Al de Bismarck Con las estrellas Pero no voy a poder ir Para que vayas Tú Yo es ni loca ¿No? ¿Cómo se te ocurre? Eso no es lo mío O sea, televisión Así de casualidad Eso no es lo mío No tienes que ir Porque imagínate No se puede dejar De ir a promocionar La clínica Tú ve y habla De lo que tú haces Yo Dios mío Ok Llegó a Telecentro Que en esa época Estaba a Bismarck En el centro Y nada Me entrevistan Ver Algo como esto En los años Noventas A finales Señores Era algo nuevo En el país Y yo estaba ya Hasta que te he hecho Se operaba completamente Y eso Le aumentó El rating A Bismarck Entonces Él quería Que yo volviera Cada semana Ok Pero entonces También había Otro programa De Telecentro Que se llamaba A la hora del té Que también Me quería Y luego Aquí con Jenny También me invitó Ya yo estaba Que tenía un programa Diario Fijo Con un segmento Me pasaba lo mismo Que mira Así que no entra Así que no entra A televisión Ah bueno Así llegó A la televisión Hasta que Un día Proceso de proyecto Sí claro Por supuesto Por supuesto Y hasta que un día Se da la oportunidad De una chica Que se llama Esticia Costa Una delincuente De ella Me dice Mira mía Vamos a Colocar un programa Juntas Y yo le dije ¿Cómo así? Me dice ya Se va a desocupar Una hora En Super Canal 33 Vamos a tomar Media hora Porque ya hay Media hora Que la tomó Otro chico Y vamos a poner Un programa De belleza Yo perfecto No hay problema Entonces empezamos El proyecto Que se llamaba Belleza integral Y Sí, sí, sí Empezó el proyecto Yo doy como Seis meses En Super Canal Donde yo pagaba Mensualmente El espacio Ella tenía que pagar La otra mitad Y siempre tenía Un cuento Una historia Y dicen Mía Cepeda es Muy jodida Ella es muy grosera Señores, no Es decir Yo aguanté Seis meses Esperando que ella Me pagara La parte que le Respondía Y siempre era una historia Hasta que Yo tenía de clienta En Renacen Spa A nada más Y nada menos Que a Sara Petén Y un día Yo le digo A Sara Oye Sara Me gustaría Hablar con tu novio Dice ¿Y para qué? Me dice Yo lo voy a hacer Tengo un programa En Super Canal Me gustaría llevarlo A Telemicro Me dice Claro que sí Cuando tú quieras Entonces Yo le digo Mañana Ah, ok Te espero mañana A las 3 de la tarde En mi oficina Yo fui al otro día A la oficina De Saba Petén Y ya me subieron De Juan Ramón Gómez Díaz Señores Y de ahí para acá Ya toda esa historia Es decir Eso hace Dios solo Yo no lo busqué Me llegó Qué bueno Qué lindo Qué bueno Fíjate cómo empezaste Cómo llegaste a la televisión Sin buscarlo Cómo llegaste a la estética Fíjate como un momento En que tú estabas Te sentías triste Sola Sin saber qué hacer Cómo la creatividad Te llega a la mente Y dice Ok Me inclino por ahí Por eso que te digo A veces Hay gente que en el camino Que son los que te Los que te ayudan Que tú crees al final Que no Pero son los que te dieron Una patadita Para no hacer un día Claro Independientemente de que te agradecida Yo creo que es un momento Exactamente hoy De decirle gracias A todos ellos Hasta Hasta por el que te maltrató Exactamente Hasta por el que te engañó Porque si no lo hace Tú no sales de ahí Ah pues te vamos Entiendes Vamos a empezar A Natacha A todo el mundo Que ya lamentablemente Faleció A Angie La de Cali, Colombia Que me puso presión En mi cabeza Pero gracias También A quien más A Patricia Costa También gracias Y a todo lo que Indirectamente Me ayudaron a llegar No de verdad De verdad Es así Hay gente que cree Que hacen daño Y hacen bien Es cierto Y hay personas también Que yo sé que tú Le agradeces Como este señor Hinchado Porque Por supuesto Pero que bueno Yo creo que podemos Ir a una pausa comercial ¿Verdad Joan? Creo que podemos Ir a una pausa comercial Entonces cuando regresemos Después de oír Esta historia de mía Porque después Vamos a estar con mía En este mismo balcón Habla con ella De manera personal De todo Porque a veces Detrás de una gente Hay una historia Que tú no conoces Solamente Juzgamos Hablamos Y no conocemos A la persona realmente Y nosotros No estamos Para juzgar Sino que estamos Para amar Así que mía Esa alguien A quien yo Respeto y amo Y tiene un negocio Bastante establecido Y nada Cuando regresemos De la pausa Vamos a ver Qué es lo que ella ofrece Para las madres En este mayo perfecto Venimos en breve No hay problemas Hay solución Tengo mi salud Tengo mi salud mental Y mi alimento Espíritu Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal La salud Aumentar Centro El 29LE 7559 Centro Deontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable Sonrisa aquí estamos de regreso mía tú estás con tumba entrevistarme un método camino bueno hace muchos años tú me entrevistaste pero después mira cómo son las cosas de la vida lo que estamos hablando antes de la pausa a veces pasan situaciones pandemia trabajo para mucha gente mucho problema y para mucha gente trajo solución para mucha gente los hizo hacer negocios otras personas perdieron sus negocios mucha gente rompieron su relación familiar otras se incrementó la relación o sea en mi caso la pandemia me trajo bien a pesar de muchos males que vimos y uno de los bienestares es que el sistema cerró para grabar allá en los estudios y empezamos nosotros grabar desde la casa todo el mundo hacía sus cuestiones desde la ipad de una cámara y yo me empecé a acostumbrar a grabar todo en mi casa tan cómodo aquí y yo me quedé o sea que ya yo ni quiero yo cuando tenga otra que tenga que pienso tener un estudio como el de mía que es fantástico chulísimo buenísimo pues entonces quizá lo haré pero muy cómodo eso fue gracias a la pandemia gracias a la pandemia vez gracias a la pandemia entonces mía vamos a hablar primero de los servicios que da harumi centro señores en harumi vicente yo recuerdo que iniciamos porque aquí las habilitaciones son muy complicadas cuando uno va a solicitar una habilitación aquí lamentablemente los servicios públicos son muy deficientes y exigen muchos requisitos empezamos solamente haciendo limpieza facial oye bien y masajes porque había que tener una del matóloga nada que se yo que para poder inyectables entonces ahí conseguimos a pero ahí tú tienes tu gente doctores que hace todo fue yo nunca escuchado no sé si me lo perdí la noticia nunca escuchado que entraron tu centro déjame decirte que una vez tuve una pelea un con una viceministra de salud pública llamada doline que no entiendo por qué ella estaba empeñada en cerrarme la clínica pero qué motivo buscó hoy aquí a no que ya decía que no podía realizar ningún tipo de procedimiento porque en la época que yo estaba en el visit donde luís en chausti nosotros le comprábamos a ella absolutamente todo porque está el detalle ella vendía todos los productos y aparte de que ya vendía todos los productos ella daba unos cursos carísimos de 700 mil dólares y uno lo cogía y ella le daba su certificado a uno entonces cuando ella vio de que uno estaba en apogeo ella y me mandó a cerrar la clínica como 10 veces y tuve que gracias a dios que me rodea de personas claves e importantes porque recuerdo muy bien que gracias a general y no vamos a decir no sé si tengo que también mencionando tantos nombres él me puso en contacto con él que era en ese entonces el ministro de salud pública y mejor no tú sigue con tu clínica porque yo tenía mi permiso el que te dan provisional yo tenía absolutamente todo y ya tenía estaba empeñada en cerrarme las profesionales y tenía profesional y estaba empeñada en cerrarme la clínica por joder por ganas de de hacerme la vida imposible el caso es que hable con el ministro el ministro medio sigue con tu clínica yo me encargo de eso y hasta que ahí fue que se pudo frenar a la señora dolinito ella quería era por todos los cuantos años tienen ya casi 20 ya casi 20 porque tengo 16 16 en telemicro y 18 en los medios y entonces casi 20 super otro día que estaba remodelando que se ampliamos adquirimos el local del lado entonces hemos puesto tres cabinas más un área de comedor más baños otra oficina para las doctoras y ahí usted puede obviamente obtener más servicios masajes colocamos ácido hialurico para cualquier tipo de remodelación facial sur con esos genialos reposición de pómulos de mentón arco mandibular también tenemos el perfilamiento y aumento de labios además de eso también tú puedes conseguir un montón de tratamiento para revitalizar y reovenecer la piel también ahora nuevamente volvemos señores con el aumento de glúteos y pantorrillas que ya por fin hay un ácido hialurónico que es está hecho especialmente para esta zona y estamos hablando de hace par de meses y los resultados son espectaculares no hay necesidad de aplicar mucha cantidad como antes que con los biopolímeros y la silicona había que colocar litros aquí no aquí con 100 ml tú puedes lograr no lo que pasa que es un incentivo al hialurónico porque no clara que tú produce exactamente es ya tampoco se están utilizando estos volúmenes exagerados y desproporcionados que se utilizaban en los 90 a principios de los 2000 no ahora todo el mundo quiere tener unas nalgas redonditas tonificadas y paraditas no el nalgo igual que las piernas ya se colocan cantidades moderadas que le van a dar a verse natura exactamente mayor volumen y mayor tonicidad y mejor forma sin poner en riesgo la salud porque lo que pasó con el biopolímero es que cuando esta sustancia salió todo el mundo ya estaba biopolímero porque es ahora que me vendía dolinín entonces qué pasa y todavía hay gente que lo pone qué pasa con el biopolímero que a corto plazo no produce ningún problema pero ya después ya después de 10 15 20 años venían los problemas el cuerpo intenta expulsarlo y cuando ya el cuerpo no encuentra la forma de años y años y años luchando contra ese cuerpo extraño empieza a crear infecciones y la gente piensa que es por el producto no es el cuerpo que crea esa infección para que este producto salga expulsado del juego como no sale a vez hay que operarlo a no 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 todo el mundo quedamos pero hay veces con el detalle que cuando se forman estas úlceras ya empiezan las deformidades que siguen cicatrices hay que cortar y por eso es que cuando esto pasa yo estoy llena de bio pero de biopolímero he intentado sacarme tres veces de la cual la última fue un fracaso total pero pasa lo siguiente cuando el cuerpo está tratando de eliminar de expulsar este producto el área se calienta el área cambia de color cuando esto pasa usted va donde un especialista y hoy en día hay tratamientos doc que revierten este efecto y mucha gente no lo sabe si tú sabes que es un tema que nosotros vamos a tratar bien en el tiempo bien profundo porque todavía mía hay gente que ponía lo único sin tu permiso o sea lo ponen por el ácido del biopolímero porque como el ácido hialurónico es temporal que es lo correcto con todo tratamiento que si a ti te no te gustó algo pero el tiempo que se va a deshacer pero el biopolímero no esto como eso es duro pero es un tema que hay que tratar con mucha seriedad mía más que tú tener experiencia como tú dices porque lo que me gusta de mí es que me dice las cosas como son y no y que se pueden deshacer pero da trabajo con respecto al ácido hialurónico usted se lo coloca no le gusta el trabajo hay un antídoto para revertirlo ahí mismo y si no el tiempo y si no el tiempo también lo desaparece no señores yo he aprendido y ya la tecnología y la ciencia ha avanzado mucho y eso no puede ya alterar nuestra paz así que para que tú puedas adquirir las ofertas que tenemos en jardín y beauty center en pantalla van a estar apareciendo como 10 ofertas que le mandé a cambiar para que la vayan poniendo hay desde simples tratamientos para revitalizar la piel hasta los aumentos que le acabo de mencionar de labios hay un mamá y los tensores también están los de aumento de pantorrillas de glúteos señores porque ya todo se puede sin ponerle en riesgo tu salud y para eso es que existe este lugar quedado con y más ahora que le estoy todos los días y metida donde amo me gusta sí sí eso es la gente ha notado el cambio de que yo estoy ahí todo está más lindo todo está más limpio todo está más bonito y yo te doy la bienvenida y yo te sugiero y yo te digo y las otras se encargan de ponerte bello o bello pagando menos porque por eso es que decimos que jardín y vicente es donde te tratamos como una reina y tú pagas como una pre bella no hay algo muy importante que quiero resaltar antes de que nos vayamos y es que este centro cuenta con profesionales de la salud bueno cuatro sí médicos y mi hermana que es cosniata y licenciada en química y en farmacia tenemos una dermatóloga doctora rosa garcía tenemos dos médicos esteticistas la doctora fanny solano y también la doctora ana charles y mi hermana quien está la cabeza pero yo estoy más arriba de la cabeza porque ahora yo te doy los buenos días las buenas tardes y la gente va por ti porque la gente dice si ella pudo yo puedo claro si ella tiene esa piel yo puedo si esto yo puedo es bueno que la gente vea y cuando va se encuentre contigo atención atención para culminar si lo llaman a mis antiguos clientes que ya me pasó me lo han dicho varios la anterior yo no voy a decir nombre si la anterior secretaria la llama ofreciéndole de sus servicios en unos no vaya no vaya diciendo que lo mismo y no es así vaya así que no vaya a de un medio distante el confort comodidad y seguridad en un solo lugar señores nos despedimos de esta entrevista con mía tenemos un todos los días después de aquí para que se lo disfruten de verdad mía gracias a mí también a mí también señores vamos una pausa comercial cuando regresemos nada venimos con el tema de odontología y toca que toca y ya ustedes escucharon las ofertas ya no están en pantalla van saliendo elige la que me le guste para que se la dé a mamá nos vemos en breve y mi alimento espiritual este programa aumentando mi desarrollo personal centro odontológico doctora oceanía matos un equipo de profesionales dirigidos por la doctora matos para hacerle lucir su mejor sonrisa garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales en bellavista ocho cero nueve cinco tres cuatro cinco 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 y en la zona oriental en el ocho cero nueve cinco nueve uno cuarenta y cinco cincuenta y nueve centro odontológico doctora oceanía matos vive la vida con una saludable sonrisa y CC por Antarctica Films Argentina